El cerrador del Magallanes ante Silva Poncho lo recetó a larga distancia Rieta Y le pone punto final a este juego de pelota Victoria para el Magallanes 4 por 2 ante Cardenales de Lara Ratifica Magallanes el segundo lugar en la segunda vuelta Se pone a 2 de Margarita Y ratifica el primer lugar en la puntuación acumulada Navegante es el Magallanes Y Hassan Pena sigue enrumbado al récord de franquicia Y después al récord de la liga 17 juegos salvados ahora para Hassan Pena A 2 del récord de franquicia y a 4 del récord de la liga venezolana de béisbol profesional